Y ahora vamos con más buenas noticias, justo como le mencionábamos al inicio de este noticiero. Es para las familias, ya que se extiende un programa que le da transporte público gratis por un año a cualquier menor de edad en edad escolar de San Diego. Carlos González nos dice precisamente cómo obtener esta ayuda. El próximo lunes más de 120 mil estudiantes iniciarán sus clases en el Distrito Escolar de San Diego. Es por eso que el programa de pase gratuito para jóvenes menores de 18 años también empezará a trabajar por todo el año, proveyendo transporte en los sistemas de tránsito del MTS y del norte del condado. Vemos que hay a veces obstáculos en llegar y si uno no tiene carro, no tiene transporte, uno dice pues cómo vamos a llegar al trabajo, a la escuela. Y ese es el caso de miles de jóvenes. Muchos estudiantes están preocupados por exámenes, sus clases regulares, y es una preocupación menos para ellos no tener que pensar en cuánto dinero tienen cada día. Según Fletcher, si una familia tiene dos hijos, pueden gastar más de 500 dólares cada año en transporte solamente. Y eso es quitar a los padres una carga más de encima. Y los servicios ofrecen seguridad constante para los usuarios. Porque nos ayudan bastante en la economía de como nosotros como padres. Y es un gran apoyo para ellos también para poderse transportar y tener una preocupación menos para sus estudios. Personas que pelearon por lograr este programa indican. Nos sentimos muy bien, muy felices, pero a la vez también es necesario trabajar y seguir luchando para que se quede el programa, porque ahorita es un piloto pronto. Según Fletcher, el programa se presentó en mayo con la tarjeta pronto y tuvo mucho éxito. Es por eso que se van a asegurar que los fondos para este programa sean todos los años. Era difícil tratar de tener dinero suficiente para ir a los lugares que debías ir, a la escuela, por ejemplo. Ahora con el pase yo siento que es una preocupación menos. Un servicio que en realidad mucha gente necesita. Y ojalá las autoridades puedan hacer de que estas tarjetas tengan un fondo permanente. Edi Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.